Ya está disponible para su desbloqueo Chica Fantasma, Ghost Girl, así que vamos a ver qué nos trae. También les de bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, para poder desbloquear al personaje necesitamos terminar el episodio número 3, el cual se desbloquea con alrededor de 480 mil puntos en el evento. No recuerdo cuánto exactamente, pero vamos a redondearlo a medio millón. Por eso si quieren ver decks de farmeos, links en la descripción. Vale, y una vez que llegas a esos puntos, te va a aparecer Varys fuera del portal. Bueno, en cuadrito pues, en pentágono, que es parte del evento. Y ya puedes enfrentarlo, ya sea con el deck de la Chica Fantasma o tu deck de autoduelo. En este caso voy a usar mi deck de autoduelo porque es un poquito más rápido. Pero bueno, ahorita los veo una vez que terminemos este duelito. Vale, una vez que ya desbloqueas al personaje, ahora sí, podemos ver qué es lo que trae exactamente. Va, primero las cartas que ya habíamos visto en filtraciones pasadas. Ya nada más es saber cuántas copias da de cada uno. Primero está el Fíjate, que se puede invocar de manera especial cuando se invoca un link seleccionando a otro link. Y dicho link se convierte en Altergeist. Esto podría ser útil en un futuro cuando salgan cartas que usen Altergeist del oponente. Pero bueno, esa es la primera copia. Luego tenemos el Multifaker, una de las cartas más importantes del arquetipo. Se invoca de manera especial cuando se activa una carta de trampa. Y puede invocar a otro monstruo desde el deck. Muy bueno. Luego tenemos la Tolerancia a Fallos. Carta de Trampa, primera copia. Estas cartas son destruidas. Podemos invocar algo de manera especial desde la mano. La verdad es que está muy meh. Luego tenemos la primera copia del Kuntipedido. La Hand Trap, la que puede negar ataques y aparte negar algún efecto. Entonces, carta decente. Ya saben que siempre Konami les tiene miedo a estas cartas. Entonces es posible que nada más tengamos una sola copia. Luego tenemos segunda copia de Multifaker. Justamente como habíamos visto en el video de filtraciones, lo más probable es que fueran dos copias. Vale. Luego tenemos segunda copia de esta, segunda copia de la trampa y tercera copia de esta y tercera copia de la trampa. Ok, entonces sí. Efectivamente dieron las tres copias de las dos SRs. Dieron nada más dos copias de esta y dieron nada más una copia de este. Entonces básicamente lo que quieras hacer es subir de nivel hasta por lo menos 18 para tener todas las cartas importantes. Y ahorita vamos a ver también las habilidades. ¿Qué tan buenas son las de nivel 20? Porque hay siempre que debemos subirlo hasta 20 por lo menos. Vale. Entonces por cartas, ¿está bien? Primero, la primera habilidad, la inicial. La que te pone el monstruo insignia en el extra deck. El prime banshee. Pero aparte, podemos activar este efecto una vez por turno. Seleccionamos un monstruo altergaze y lo mueves a otra zona de monstruos principal. Entonces puedes usar esta habilidad si cumples con las condiciones de que todos los monstruos de tu deck y extra deck son de tipo lanzador de conjuros. Y también que no tenemos cartas mágicas en el deck. Uy, muy restrictivo todo eso, ¿eh? Siendo que con tan solo una de las restricciones se hubiera estado bien. Pero bueno. Luego nos pasamos a la habilidad de nivel 13. Robar sentido de nivel bajo, ¿ok? Entonces eso da igual. Luego nos pasamos a la de 20. Que casi siempre esta es la habilidad que todo el mundo quiere. Pura secreta. Se puede usar desde el turno 4 en adelante antes de tu robo normal. En lugar de hacer tu robo normal, excava cartas de tu deck hasta que excaves un monstruo. Tres cartas como máximo. Ah, ok, vale. Añade el primer monstruo que excaves a tu mano y devuelve las otras cartas a tu deck. Me imagino que se devuelven en el mismo orden. Luego devuelve una carta desde tu mano al deck y aumenta tus puntos de vida y los de tu adversario una cantidad igual al ataque del monstruo que has añadido a tu mano. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck. Que contenga al menos 7 monstruos altergaze y la misma cantidad de cartas de trampa altergaze. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Te da un poco de consistencia, ok, está bien. Pero no siento que sea tan poderoso. Vale, y ahora sí nos vamos a las demás habilidades. Tiene una de afinación de nivel que muchos tienen. Tiene alteración personal. El cual nos puede sacar la alteración personal. Que la teníamos limitada a 1. Dice, se puede usar si tienes un monstruo de enlace altergaze en tu zona de monstruos principal. Coloca una alteración personal desde fuera de tu deck. Nos da una segunda copia de la carta, eh. Entonces, esto puede ser muy bueno. La carta colocada con esta habilidad no se puede activar ese turno. Y durante el turno en el que usas esta habilidad. No puedes invocar de modo especial monstruos de enlace. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Lo malo es que te restringe también a tus monstruos de enlace. Que es lo principal que quieres hacer. Entonces, pues, eh. Siento que deben de mejorarla para que por lo menos sea útil. Pero bueno. Luego tenemos aumento de vida alfa. Carga de vida que varios tienen. Jura secreta que ya vimos. Fantasmas en el ciberespacio que también ya vimos. Ganancias de flecha de enlace que también ya tienen varios. Básicamente, bustea ataque. Dependiendo del rating. Luego, negocio altergaze. Te puedo usar antes de tu robo normal. Cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en mil. Devuelve al deck una carta de trampa continua. Altergaze de tu campo. Este turno, una de las cartas de tu robo normal. Será un monstruo altergaze al azar de tu deck. Ok, te podría dar consistencia. Pero igual, siento que es muy restrictivo. No sé por qué no nada más hicieron de que. Ah, sí. El robo normal de tu deck va a ser un altergaze. Y listo. No sé por qué tenemos que también devolver una carta. Aparte de los mil puntos de vida. Siento que están demasiado nerfeadas las habilidades. Luego, tenemos potenciador altergaze. Durante tu turno, el ataque de los monstruos altergaze de tu campo. Aumenta en 50 por cada carta de trampa altergaze en tu cementerio. Aquí sí podría estar interesante. Ya que tienen varias cartas. Y varios monstruos también pueden tirar al cementerio esas cartas de trampa. En caso de. Así que podría ser un busteo decente. Pero bueno. Como siempre, busteos de ataque no son tan buenos. Luego tenemos potenciador de enlace. Que varios tienen también. Luego, preparativos altergaze. Te puedes usar antes de tu robo normal. Cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en mil. Si tienes tres o más cartas de trampa altergaze en tu deck. Este turno. Una de las cartas de tu robo normal. Será una carta de trampa altergaze al azar de tu deck. Este elazo vas a usar dos veces por duelo. Ok. Esto está mejor. Como dije. Lo único. La única restricción son los mil puntos de vida. Así que. Está bien. Ya podemos robar una carta de trampa. Luego tenemos reserva de robo. Que varios tienen. Y también tenemos robar sentido nivel bajo. Que igual. Ya vimos que varios tienen. Entonces sí. Por habilidad. La verdad es que no está tan wow. Creo que las más importantes son los preparativos. La que te saca carta de trampa. Y tal vez. La de nivel 20. La de cura secreta. Pero hasta ahí. Y son medio medio. O sea. Tampoco son tan poderosas. Entonces. Ya para que el deck haga algo. Depende de sus cartas. Lo bueno. Es que sí dieron muy buenas cartas. Tanto por su vida nivel. Como en el cambio de cartas. Como en la caja. Entonces. Tal vez. La tirada de Konami. Es que en realidad. No necesitan habilidades. Ya sea que usen habilidades genéricas. O que usen las de Ghost Gal. Que son medio medio. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Les agradezco por haber visto el videíto. También. Agradezco a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando un gran saludo. También. A todos ustedes que han llegado. Hasta este punto del video. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.